Y bueno, esto es Santa Lucía. En Santa Lucía me toca hacer el plan maestro, que al final no lo adoptaron completamente. Si les puedo decir que todo el tema, por ejemplo, de la organización, de la posición de las pistas, no fue un tema nada más del arquitecto, es un tema de mucha colaboración. Hubo un grupo francés que son especialistas en espacio aéreo. Había otro grupo francés que son especialistas en infraestructura del campo aéreo y estaba yo con el arquitecto diseñando realmente la parte central de este plan que ven aquí, donde está la terminal, la ciudad aeroportuaria y la plataforma. Y de la plataforma hacia afuera es cuando llegan los especialistas a determinar longitudes de pistas, posicionamiento de pistas. Y quiero que sepan que todo eso que se dice en medios de que no hay estudios, y eso no es cierto. Claro que hay estudios y que si no los ha compartido el gobierno, eso yo no sé nada, no sé por qué, es un tema de ellos, ¿no? Pero que se han hecho los estudios pertinentes y que los aeropuertos, que las pistas funcionan y que no hay obstrucciones, como sea. Eso es absolutamente cierto. Esto que se hablaba de que el Cerro de Paula, claro, los cerros están ahí, pero no están enfrente de las pistas. Las pistas son de gran longitud, tienen anchos extraordinarios, son de alto alcance, se van a hacer con concretos hidráulicos, que son concretos muy, son pistas, van a ser muy superiores a las que iba a tener Pascoco. No estoy tratando de criticar Pascoco, pero hay muchos aeropuertos que se hacen con pistas de asfalto. Y esas pistas, especialmente en terrenos tan complejos como el terreno de la Ciudad de México, pues van a requerir un mantenimiento continuo, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que cada dos años vamos a tener que realizar a Pascoco agarrar el mantenimiento, ¿no? Eso es posible hacer un negocio eterno para alguien, ¿no? En Santa Lucía, pues, ¿no? En Santa Lucía las pistas son de concreto, son de muy alta calidad, y eso dura, pues no quiero decir para toda la vida, pero el mantenimiento es bajísimo. Entonces, eso es algo muy positivo, como pueden ver aquí. Lo que están viendo ustedes aquí, y esto es muy importante que seamos específicos, lo que ven en la parte sur del plano es la Ciudad Militar. Esa es una propuesta que yo les hice de plan maestro a la Sedena, que no la he implementado. Yo les propuse que yo les pueda diseñar todo, ¿no? La zona habitacional, toda la zona militar, ¿no? Todos los diferentes núcleos, ¿no? Del campo militar. Pero, pues, ellos tienen su forma de hacer arquitectura, sus conceptos, y decidieron que ellos lo iban a hacer. Desafortunadamente, yo creo que este plan tiene un arreglo muy bonito, muy lógico, muy organizado, una estructura diferente, ¿no? Urbana, me refiero. Y, pues, sí, es desafortunado, ¿no? Que al final, pues, no se logra, ¿no? Este complejo en su totalidad con una visión renovada, ¿no? Ese campo, pues, va a ser muy parecido a los campos que ha hecho la Sedena en otras partes del mundo. No quiero decir que esté bien o esté mal, pero yo digo que sea una oportunidad para hacer algo distinto.